¿Quién me tomará? ¿Quién irá conmigo? Aquí estoy en pie, amigos míos. Yo soy un cantor. Desde el fondo del pecho, mis flores y mis cantos desgrano ante los hombres. Se hablará de eso un día, cuando yo me haya ido. Del modelo de cantos que dejo en la tierra. Ya se oye, ya germina mi canto. Está retoñando mi trasplante de palabras. Allí vivirá mi corazón. Allí vendrá de la región de niebla mi recuerdo y vivirá mi nombre. Es momentáneo el tiempo en este mundo. Pueden ser días o años. Nadie sabe cuándo regresaremos al lugar del que partimos en un principio. De donde escapamos para transitar en la tierra llena de maravillas hechas para nuestro gozo y de las que no deseamos separarnos. Dejar muestra de nuestra presencia, de nuestras palabras y acciones. Que no sean olvidadas. Que hablen de quienes fuimos y lo que hicimos mientras recordábamos a los que nos antecedieron. Tal vez la muerte ayude en ello. El término yolistli quiere decir vida en náhuatl. Ahora bien, mikistli es la muerte. Pero la existencia de nemilistli es el tiempo que dura una existencia desde el nacimiento de una persona hasta su muerte. Y la muerte desde el momento en que fallece una persona hasta el momento en que eventualmente pueda renacer de alguna manera. Digamos, todo este periodo es mikistli y es la muerte. Sería una especie de diástole dentro de lo que considero como el latido de la vida. Me parece muy importante porque en este contexto la muerte sería parte constitutiva de la vida. Tendríamos la existencia del nacer al morir y del morir a una especie de renacer, otra fase. Y este conjunto, nemilistli y mikistli, existencia y muerte, sería la vida. Y eso yo creo que nos da una pauta muy específica de cómo los antiguos mexicanos, los antiguos nahuas por lo menos, podrían haber considerado la vida. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Ahora trataremos de entender un poco la manera en la cual veían la vida, la muerte, la existencia. Somos sus descendientes, pero tras la conquista y la asimilación de una nueva fe, es difícil ver el mundo basado en sacrificios. Debe haber sido, creo yo, en un cierto sentido, bastante angustiante. Es decir, porque de acuerdo con la religión, con las ceremonias, se pensaba que el mundo podía ser destruido en cualquier momento. Que había una dependencia quizás obsesiva con las fuerzas divinas para la supervivencia del mundo. Como todo pueblo, los mexicas tenían una estructura del universo, una idea de lo que era el universo que los rodeaba. Y entonces, esta estructura se establecía a partir del centro, a partir del lugar que el hombre ocupa en la tierra. Y tenemos relatos que nos dicen de cómo se establecieron tres niveles. Al igual que las culturas que los antecedieron, los mexicas basaban su religión en lo que observaban de la naturaleza. Un eclipse, la lluvia, los relámpagos, el cambio de estaciones y el movimiento del sol a lo largo del año, fueron elementos que ellos incorporaron a su vida y también a su muerte. El nivel celeste, donde, digamos, en su parte más alta, después del noveno cielo y hasta el treciavo, estaban deidades y sobre todo la pareja primordial, la, digamos, Ometecutli y Omesíhuatl. O sea, este señor dos y señora dos, o sea, señores de la dualidad, que son quienes van a tener en sus manos el crear a sus propios hijos, que también a su vez van a ser, algunos de ellos, deidades creadoras. Y sabían los toltecas que muchos son los cielos. Decían que son doce divisiones superpuestas. Allá vive el verdadero Dios y su contraparte. El Dios celestial se llama Señor de la dualidad. Y su contraparte se llama Señora de la dualidad, Señora Celeste. Quiere decir, sobre los doce cielos es rey, es señor. Lo mismo va a ocurrir con el Mictlán. Es decir, allí van a establecer el inframundo al cual se llegaba a través de ocho pasajes peligrosos para llegar al noveno lugar, que era el Mictlán. Ahí estaban los dioses de la muerte, que eran Mictlán Tecutli y Mictlán Siguat, su compañera. En realidad el Mictlán era una matriz, era una matriz donde quedaban depositados los huesos, ¿verdad?, de los individuos muertos. Encontraremos a lo largo de este capítulo esta referencia a la matriz como lugar de muerte. Donde los occidentales ven el inicio de la vida, los mexicas y seguramente todos los pueblos mesoamericanos observaban que el lugar de gestación de los nonatos era en realidad la muerte, el lugar al que todos regresaríamos. A partir del centro, que era el Templo Mayor, se establecían los cuatro rumbos universales. Eran principalmente, por ejemplo, el norte. El norte, que era el lugar de lo frío, el lugar de la muerte. Su glifo era el cuchillo de sacrificio, era el Mictlampa, como digo, o sea, la región de los muertos, ¿verdad? Y, por lo general, se le señalaba con un color, a veces negro, a veces amarillo, en fin, y lo regía el Tezcatlipoca negro. En contraparte estaba el sur, que era, a diferencia del norte, era un lugar de verdor, de humedad, etcétera, en donde el glifo que caracterizaba este rumbo era el conejo. Pero, precisamente, ese sur, además, estaba presidido por Huichilopostri, que era el Tezcatlipoca azul, ¿verdad? Y también vemos que hay presencia de determinado árbol, de determinada ave, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos ya luego el oriente y el poniente, también formaban una unidad. Y era interesante ver cómo el oriente era el lugar por donde salía el sol, acompañado de los guerreros muertos en combate, ¿no? Estos guerreros acompañaban al sol desde el orto, desde el nacimiento, hasta el mediodía, ¿no? Entablando canciones guerreras, etcétera, ¿no? Y este rumbo se identificaba con el color rojo, con el Tezcatlipoca rojo, y en contraparte, pero también formando una unidad, una dualidad. Tenemos el rumbo poniente, ¿verdad? Era presidido por Quetzalcóatl, era el color blanco el que se lo identificaba, el símbolo era casa, cali, ¿verdad? Y era muy interesante porque allí las mujeres muertas en el primer parto acompañaban al sol desde el mediodía, ¿verdad? Hasta el atardecer. Entonces, era el rumbo femenino del universo. Entonces, pues, toda esta estructura universal era muy importante porque el sol, a su vez, que era tragado por la tierra en el poniente, pasaba al mundo de los muertos para renacer día a día por el oriente, para disipar a la noche, y todo esto se manifestaba a través de determinados mitos. Los hijos de Ometeotl, los cuatro Tezcatlipoca, se establecerían cada uno en un rumbo específico del universo. Una región estaba dedicada a la muerte, mientras que en dos de ellas, el sol era acompañado tanto por guerreros caídos en batalla, como por mujeres muertas en labores de parto. Antes de continuar, una duda surge en este tema acerca del sol. ¿Cuál sería este? Tendrían que darse varias batallas entre dos Tezcatlipocas, el negro y el blanco, para que finalmente en el quinto sol, creado allá en Teotihuacán, la serpiente emplumada engañara al señor del Mictlán y creara a los merecedores del sacrificio de los dioses. Cuando aún no era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán, dijeron, hablaron entre sí. Venid acá, oh dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién se hará cargo de que haya días, de que haya luz? Hay que recordar este mito tan importante de la creación del sol y de la luna, allá en Teotihuacán, como dice el mito muy conocido, en que Nanahuasín y Tecusistecat se echaron al fuego, al fuego que los consume, y a la vez que permite el nacimiento del sol y de la luna. El fuego constituye en este caso un elemento erótico, se funde en el fulgor, digamos, de esta fogata, de este Teoteshkalli, de esta hoguera, y luego salen dos soles, es decir, que tenemos una especie de convergencia entre lo que sería el Eros y el Tánatos, entre el amor y la muerte, entre el sexo y la muerte. Salen dos astros, que son dos soles, y pues no puede, digamos, no es viable, digamos, una vida con dos soles y, por tanto, uno de los dioses del pulque, Patecat, avienta un conejo, en el Papatzcat, mejor dicho, avienta un conejo en uno de ellos, que baja evidentemente su luminosidad y se vuelve la luna. No podía existir día sin noche, sol sin luna. La vida no podría engendrarse sin la muerte que la reclamara, que primero la tuviera para que tarde o temprano regresase a ella. Todo era equilibrio en el mundo y así tenía que seguir. Pero todavía no hay muerte, aparentemente, y hay estos astros que no se mueven y no hay movimiento precisamente porque se pasó del caos, de la oscuridad, a la luz que podía ser existencial, pero si no hay movimiento, no puede haber vida en el contexto indígena precolombino. Y los dioses dicen, matimikikan, muramos. Y Quetzalcóatl sacrifica a los dioses, menos uno que va a ser Xolot. De acuerdo con los mitos, Quetzalcóatl fue el dios que instituyó el autosacrificio, por ejemplo, pero todos los dioses como colectividad se sacrificaron para que con su sangre pudiera poder dar vida a los huesos de los hombres de eras pasadas, para que se pudiera crear la nueva humanidad. Digamos que se crea, para mí, analizando este mito, hay una creación de la muerte. Sin muerte no puede haber vida. Es decir, que teníamos con los soles una fase existencial diurna, luminosa, pero faltaba la diástole. Faltaba, digamos, esta muerte que se integra para constituir la vida. Es decir, que la muerte, en este caso, es la que permite la vida. En programas anteriores mencionamos la travesía que realizó Quetzalcóatl para recuperar los huesos preciosos enterrados en el Mictlán, resguardados por la pareja que ahí radica, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. En el inframundo, el lugar reservado para la muerte, trance mismo de la vida, de la existencia, sería donde nacería la vida. Aquí es un punto muy importante. Diríamos, un poco como Heidegger, que para los antiguos mexicanos, digamos, la muerte era el fin de la vida. El hombre había sido creado para la muerte. Y enseguida se llaman los dioses. Dijeron, ¿quién existirá? Pues se estableció el cielo, pues se asentó el Señor de la tierra. ¿Quién existirá, oh dioses? Ya se afligen la de la falda de estrellas, el astro que resplandece, el Señor sobre el agua, el que sobresale entre la gente, el que asienta la tierra, el que mueve la cola. Y luego ya va Quetzalcóatl al Mictlán. Aquí el punto importante es que el ser humano es el resultado de una fecundación de la muerte por un ser uranio celestial, que es Quetzalcóatl. En este contexto es muy interesante, Quetzalcóatl sopla en un caracol, que es un elemento, así un poco como el barro, con una connotación mitológica femenina, sopla en este caracol, y lo oye, digamos el sonido después de algunas peripecias, lo oye, oye el sonido del caracol Mictlán-Tekúxtli, y me parece que en términos mitológicos, el sonido del caracol penetra en el oído del dios de la muerte, es decir, que fecunda la muerte, y eso tiene como consecuencia, después, la creación del hombre en una dimensión que sería la dimensión de la muerte. Los mexicas fueron el último grupo náhuatl que se consolidaría de manera importante en el valle antes de la conquista. Fueron receptores de grandes tradiciones milenarias, las cuales no variaron mucho según los conocedores. Como lo ha señalado Alfredo López Osteen y varios otros investigadores, bueno, en realidad había una religión mesoamericana, este complejo religioso mesoamericano, bueno, obviamente se fue transformando, se fue modificando, con el curso de los siglos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la religión de los mexicas, y así mismo de los otros pueblos nahuas, que convivieron con ellos, y también de los que habitaban en otras regiones de Mesoamérica, bueno, de alguna manera fueron el producto o el resultado de todo este desarrollo y esta transformación religiosa de siglos, ¿no? Es que el que les había precedido, ¿no? Si el Masegual fue creado a partir de huesos que le pertenecían a Mictlantecutli y el inframundo estaba constituido por nueve niveles, la lógica nos dice que los niños eran robados de este vientre tras nueve meses para transitar por la existencia antes de regresar al Mictlant, un mundo donde no debemos encariñarnos con nuestros hijos. ¿Qué es el Masegual fue creado a Mictlantecutli? Primero, yo creo que se debe de considerar el nacimiento de un ser más que un advenimiento a la existencia, como una muerte al vientre materno. Los huehuetlachtolis, las palabras que solían proferir, digamos, los familiares, los abuelos, cuando nacía una criatura, son, digamos, esos huevos de tlachtolis son muy específicos, hablan de muerte. El hecho de que la mujer quedara embarazada era potestad de los dioses, ¿no? Si el que nacía era un varón, se le cortaba el cordón umbilical y se hacía un envoltorio con él y se le entregaba a un guerrero de la familia para que fuera a enterrarlo al campo de batalla, es decir, como una liga, digamos, para que este niño tuviera inclinación a la guerra, ¿no? Por el contrario, si era niña, igual se recortaba el cordón umbilical y se enterraba junto al fogón en la casa, o sea, para que tuviera apego a las labores de la casa misma, la comida, el barrer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, resumidas cuentas, dicen que no hay que encariñarse con el ser que acaba de nacer porque es criatura de Mictlantecurtia. Digamos, en términos tan atológicos, es fantástico, ¿no? Le dan, digamos, su valor a la vida. La vida, digamos, la vida de la existencia, más bien, es, digamos, está enfocada a lo que va a ser la muerte. Hay una gravedad en la muerte. El ser se arranca con su nacimiento al vientre de su madre, que es muerte, que es tierra, y va a regresar a este vientre materno. La tierra también es muerte. Mictlán es el mundo de la muerte que está abajo, que los españoles calificaron, digamos, como infierno. Durante tres años, el niño come la leche de su madre, en chichihualayotl, en náhuatl, en chichihualayotl, y por lo tanto, sigue pegado, digamos, a la tierra. Todavía no se desprende de la muerte de la tierra, de alguna manera. Al comer maíz, a los tres años, empieza, entonces, a entrar en el ámbito existencial. Entonces, eso es muy importante en términos ontológicos para el mundo indígena, ¿no? Hablar náhuatl y comer maíz. En esta forma es como se educaba al niño, el cual salía del Tepo Scali para casarse. Y entonces, en ese momento, vemos cómo se lleva a cabo la ceremonia. Hay una lámina muy interesante del Códice Mendocino, donde se ve la habitación, y en el interior están los novios, la pareja, amarrados con la tilma, ¿verdad? Como parte de las ceremonias que se hacían en el casamiento. Y al fondo se ve, pues, el horno, alguna vasija con comida para el banquete y demás. Las casamenteras ataban la manta del novio con el huipili de la novia. Y la suegra de la novia iba y lavaba la boca a su nuera. Y ponía tamales en un plato de madera junto a ella, y también un plato con moli, que se llama tlatonili. Luego daba a comer a la novia cuatro bocados, los primeros que se comían. Después daba a otros cuatro al novio, y luego a ambos juntos los metían en una cámara. Y las casamenteras los echaban en la cama, y cerraban las puertas y dejabanlos a ambos solos. De esta manera, Fray Bernardino de Saugún recopila lo que era el matrimonio entre los mexicas. La mujer se colocaba a la izquierda del novio, los cuales tenían que pasar por toda una serie de acciones hechas por familiares y ancianos para que les permitieran el casarse. Para que finalmente, tras cuatro días de estar a solas, la estera o petate donde estuvieron acostados fuera sacada de la habitación y sacudida ritualmente. Un mundo muy ordenado era el mexica. Este namiquistli, que es el, digamos, el encuentro, namiqui en náhuatl, se puede decir no namic, no namic es mi encontrado, ya sea el hombre o la mujer, no si guau, mi mujer, no quich, mi hombre, desde el punto de vista de la mujer. El ser casado, digamos, implica los deberes, evidentemente, que pueda tener una pareja hacia cada uno de ellos, pero también que dentro del contexto existencial, la mujer, por ejemplo, que es la sacerdotisa del hogar, del Chantli, que está encargada del fuego, como, digamos, el fuego de los templos, teníamos el fuego del hogar, la sacerdotisa es la esposa. Cuando el hombre y la mujer realizaban en el mundo prehispánico lo que se esperaba de ellos, el siguiente paso era la muerte. Y aunque algo natural para ellos, no siempre fue un destino fácil de aceptar. Todo iba unido, esperanza y desesperanza. Una dualidad, digamos, que era vital para ellos, ¿no? Es decir, la muerte originaba la vida y la vida conducía inevitablemente también a la muerte, ¿no? Era un círculo que se retroalimentaba constantemente, ¿no? Vemos en la poesía náhuatl, y tenemos muchos ejemplos de estas expresiones, en donde se lamentan, en donde tienen una duda terrible de qué va a pasar una vez que ellos mueren, ¿verdad? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? El camino del dios dual. O sea, hay toda una serie de cantos de este tipo en el cual muestran su angustia, si van a permanecer en la tierra o si solamente es un paso efímero, ¿verdad? ¿A dónde van a ir con la muerte? En fin, de que vemos que en realidad hay una angustia muy fuerte ante la muerte y el poeta dice, al que al menos perduren cantos, que al menos perduren sus flores, sus poesías. Continúa la partida de gentes. Todos se van. Los príncipes, los señores, los nobles nos dejaron huérfanos. Sentid tristeza, oh vosotros, señores. ¿Acaso vuelve alguien? ¿Acaso alguien regresa de la región de los descarnados? ¿Vendrán a hacernos saber algo Motekuzoma, Nezahualcóyotl, Totokihuatzin? ¡Nos dejaron huérfanos! ¿Habrá acaso calma? ¿Acaso habrán de volver? ¿Quién acerca de esto pudiera hacerme saber? En el mundo indígena precolombino, digamos, la muerte nada tiene que ver con la actitud de la persona en la existencia. Dependía de la forma en que morían. Desde la muerte, del aparente nada al nacimiento y de la existencia hasta la manera de morir, eso era para los mexicas la vida. No solo las experiencias después de la niñez hasta la vejez, sino antes y después de todo ello. Algo complicado para el mundo occidental donde lo único que cuenta son las acciones llevadas a cabo mientras respiramos. Lo que venga después ya no importa. Se trata de tener una buena vida para tener el mismo tipo de muerte. Los mexicas no lo veían así. La muerte estaba ligado al tipo de muerte que se vivía. Ya fuera por agua, causas naturales, por caer en la guerra o las mujeres que fallecían al arrancarle una vida al Mictlán tras nueve meses de ardua batalla. Si no podemos comprender esta forma de ver la vida de la muerte, menos entenderemos el equilibrio que traía al universo los sacrificios humanos. TEMPLOS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.